Queremos recordarte que vamos a realizar dos grandes eventos académicos para discutir sobre la biodiversidad, la pesquería, la acuicultura y la bioprospección marina en Colombia. Los esperamos tanto aquí en Bogotá, el próximo 18 de noviembre y en Santa Marta el 25 de noviembre. Los esperamos y no se pierdan este maravilloso evento. Los esperamos y no se pierdan este maravilloso.